Y aquí, debajo de la peña, vivía una familia hace muchos años en este pueblo. Esa familia hizo un pacto con la muerte. Cambiaron sus vidas a cambio de dinero. Y hoy todos, un 31 de diciembre, vivieron todos años después de años. ¿Diciembre? Que sepáis, que sus espectros están ahí dentro. Ahora los veréis. De todas maneras, en lo que estiméis vuestra vida, hay un donativo en el que podéis echar lo que creéis que vale vuestra vida. ¿Valaréis mucho vuestras almas? Creo que no. Bienvenidos a la calle del terror de Albelda. Seguidme. ¡Cinco, seis, como un crucifijo, siete, como un ente despierta, nueve, diez, nunca más dormirás. ¡Cinco, cinco, seis, como un crucifijo, siete, como un crucifijo, siete, como un crucifijo, siete, como un crucifijo. No sabéis dónde os habéis metido. ¡Estás a punto de arrepentido! ¡Vais a morir! ¡Estás a punto de arrepentido! ¡Si no queréis morir pronto, calladitos para no despertar a las bestias! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vais a morir! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Música